Música Que tristeza tan grande yo traigo en el alma Porque tú no tuviste de mi compasión Fuiste falsa, embustera, engañosa y cobarde Destrozaste mi vida Con tu infame traición Con caricias fingidas supiste engañarme Y yo muy inocente mi amor te confié Sin pensar que algún día tú ibas a traicionarme Y por ser tan confiado Sin tu amor me quedé Pero tarde o temprano tú vendrás a buscarme A mis pies de rodillas te vendrás a postrar Olvidando tu orgullo tú vendrás a rogarme Pero ya será tarde para volver a empezar Tú te ríes de la vida porque eres bonita Sobra quien te divierta y te saque a pasear Pero todo el mundo